antes de comenzar el vídeo les dejo saber que estamos sorteando este dispositivo el samsung galaxy s 8 nada que comprar para participar si te interesa entrar en el sorteo link en la descripción del vídeo acá lo tenemos el samsung galaxy s 8 hoy 17 de abril del 2017 oficialmente el teléfono está disponible en los estados unidos y acá tenemos el unboxing acá vamos a despegar estos tape y acá tenemos el dispositivo lo primero que nos vamos a encontrar es con el protagonista de este vídeo el samsung galaxy s 8 el cual guau luce impresionante vamos a ponerlo hacia un lado para mostrarle el resto del contenido acá tenemos lo que es la documentación toda esta basura que todos ignoramos garantía manuales etcétera y acá tenemos la herramienta para remover la tarjeta sim vamos a poner esto hacia un lado el cargador gracias a samsung es negro color negro no es color blanco esto es un plus y como pueden ver el cargador soporta fast charging esto significa que vas a poder cargar tu dispositivo de manera rápida acá tenemos un adapter por un lado es tipo c y por el otro lado es micro usb acá tenemos el segundo adapter por un lado es usb y por el otro lado es tipo c y acá tenemos los headphones de la gente de 8 kg vamos a mostrarse no son de calidad acá el cable se ve que es bueno de calidad hay que probar estos headphones para ver cómo suenan si son de alta calidad o no eso es lo que se espera que estos headphones sean buenos y bueno este teléfono esté empaquetado es lo que usted va a recibir si compra la versión de samsung galaxy s 8 de spring vamos a remover todo esto hacia un lado porque usted está aquí por este caballero que está acá el protagonista de este vídeo de samsung galaxy s 8 vamos a remover los plásticos y ya automáticamente dejó de ser nuevo acá lo tienen mis amigos que les puedo decir el teléfono no los va a defraudar wow se siente bien en las manos es como que más alto más delgado no les puedo explicar este teléfono es una belleza es una máquina completamente pantalla me encanta el dispositivo wow vamos a aprender el teléfono en lo que les muestro el dispositivo acá está el logo samsung galaxy s 8 acá a mano derecha tenemos el botón de power los botones se sienten bien acá en la parte de abajo tenemos el parlante seguido del micrófono seguido de la entrada del cargador tipo c y seguido de la entrada del auricular 3.5 acá a mano izquierda tenemos el botón del asistente de voz de la gente de samsung bispi seguido de los botones de volumen y en la parte de arriba tenemos la entrada de la tarjeta micro sd en la parte de frente nos vamos a encontrar con la cámara de 8 megapíxeles en la parte de atrás nos vamos a encontrar con el flash de la cámara la cámara de 12 megapíxeles en la misma que tiene el samsung galaxy s 7 7 es y el sensor de la huella digital mis primeras impresiones sobre el dispositivo de la gente de samsung el galaxy s 8 samsung no nos va a defraudar la pantalla excelente siempre he dicho las pantallas omelette de la gente de samsung son las mejores que hay en los dispositivos inteligentes y la pantalla de samsung galaxy s 8 no es la excepción 5.8 pulgadas esta pantalla este teléfono es casi todo pantalla el teléfono está chévere el teléfono está nítido me encanta también es ip68 que significa esto que resistente al sucio y también al agua pero acá tengo el iphone 7 plus y para que ustedes tengan una idea el tamaño de este dispositivo el galaxy s 8 tiene una pantalla de 5.8 pulgadas el iphone 7 plus tiene una pantalla más pequeña de 5.5 pulgadas y ustedes pueden ver que el iphone parece una caja de muertos al lado de samsung galaxy s 8 acá les voy a mostrar para que tengan una idea y ustedes puedan ver en el vídeo la comparativa miren el size el tamaño de estos dispositivos el iphone tiene una pantalla de 5.5 pulgadas y el samsung tiene una pantalla más grande 5.8 y el teléfono es más pequeño definitivamente que la gente de samsung va a poner a la gente de apple a trabajar miren el iphone una caja de muertos y miren el samsung galaxy s 8 una belleza y bueno mis amigos acá lo tienen este ha sido el unboxing el desempaquetado del samsung galaxy s 8 si no te quieres perder los próximos vídeos del samsung galaxy s 8 como lo que será el análisis si vale la pena o no ustedes saben que aquí es donde ustedes van a escuchar el análisis más real porque yo compré este dispositivo con mi dinero nadie me patrocina nadie me envía dinero para comprar estos dispositivos por ende nadie tiene que manipular mi opinión y aquí yo les voy a dejar saber ustedes lo que me gusta el dispositivo y lo que no me gusta si no te quieres perder esos vídeos te recomiendo que te suscribas y bueno mis amigos hasta aquí hemos llegado y espero que el contenido de este vídeo haya sido del agrado de todos ustedes si te gustó lo que viste dale like me gusta al vídeo suscríbete al canal para que no te pierdas vídeos como éste comparte este vídeo con todas tus amistades en las redes sociales y no lo olvides habrá sorteo nos volvemos a encontrar en el próximo vídeo